Van a ser tres años que estamos acá, mi hija está estudiando, se llama Frida. Yo me casé con un argentino que está acá viviendo hace 20 años, él trabaja para el Estado. Están abiertos los supermercados, las farmacias, estaciones de servicio, no más que eso. Así todo, igualmente, ayer se abrieron las playas en el norte de California, bueno, de las cuales hoy el gobernador es muy criticado por eso. No es exigida la cuarentena, no. Por eso es a lo que me refiero, que la información desde el gobierno, al menos desde el presidente Trump, no fue muy clara. Excepto Nueva York, que es obligatorio, porque si no se está cobrando una multa de, si no me equivoco, 5 mil dólares. Entonces eso hace que todos pongan la máscara. La mayoría de los contagiados son inmigrantes y afroamericanos. Todos vivimos en un condominio cerrado, con seguridad, pero quedé enfrente de una zona muy selvática, de las cuales ayer recibimos una nota porque había muchas panteras. Acá hay mucho respeto con el tema de los animales. De hecho, nosotros a la noche no salimos a dejar la basura, porque hay osos, donde hurgan la basura, después allá recibimos una nota por el tema de las panteras, que habían dado, había varias alrededor, entonces intentamos mantenernos en casa, más allá del coronavirus. Salud es un grupo que critica mucho las acciones del gobierno, y bueno, lo da como ejemplo a Argentina. La verdad que a mí me hace sentir muy orgullosa de las tomas de decisiones de Argentina, del coronavirus. Papis tienen al hijo en España, la hija en Estados Unidos, hay temas de Estados Unidos y España conflictivos, conflictivos, y esto hace continuamente, gracias a Dios existe la tecnología y el WhatsApp, como para que nos podamos comunicar continuamente con ellos.